Vamos a hacer este bonito, el mix picaflor de los Andes, en la voz del ruiseñor del folclor. Ay, 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 queda. Otra cosita. Queda, queda. Eso no es. El ruiseñor del folclor. Ok. Sería bueno que le prendan el micrófono también, que les haga para afuera ese... Cerrato. El coanimador también tiene las precisas, las precisas. Todo, todo, todo. Ya tenemos, estamos soplados ya. Claro que sí. Listo, muchachos, vamos a hacer un tributo al gran picaflor de los Andes, en la voz del gran Antony Ruiz, el ruiseñor. Y su asistente. Guancayo, recordando al gran picaflor de los Andes, en la voz de Antony Ruiz. ¡Báilalo! ¡Ajá! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Ahí está el arpa! ¡En el arpa! ¡El arpa! ¡Ronnie! ¡Yo soy Ronnie! ¡Para pedir la gente de Guancayo! ¡La gente del centro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te grita, negra del alma! ¿Por qué no quieres que llueva? ¡Te grita, negra del alma! ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte ¡Ay! ¡Ay, me grita de clánera! ¡Así con sentimiento! ¡Ajá! ¡Vamos, Andes y Ruiz! ¡El ruiseñor! Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Llorarás cuando me ausente Sangre viva y colorada Y llorarás cuando me ausente Sangre viva y colorada Goza, goza, goza Goza, goza ¡Ay, vida, vida! ¡Vamos, Muñoz! En aquella cordillera Te dejé dejar un recuerdo En aquella cordillera Te dejé dejar un recuerdo ¡Cántale, cántale! ¡Cuatro lindas florecitas Y en ella estará mi nombre Aguas, aguas ¡Cuatro lindas florecitas Y en ella estará mi nombre! ¡Casi fuera! ¡No hay muros en la costa! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Anthony Ruiz Cantando del Perú Este homenaje A la gran picaflor De los Andes ¡A la cívico fundible! Nuestro amigo Anthony Ruiz Que le canta con sentimiento El ruiseñor del folclor ¡Ay, ay, ay! Muy pronto, muy pronto todavía Ya se vienen grandes sorpresas Se vienen grandes novedades Ese chiquito ¡Qué bonito! Vamos a seguir gozando ¡Seguimos bailando! Mi dulce amor ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Necesito De tus besos Mi dulce amor ¿Dónde andarás? Necesito De tus besos Soy un rapper Que se muere Sin rocío Soy el día Que en la tarde Desfallece Soy el día Que en la tarde Desfallece Soy el día Que en la tarde Desfallece ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! alma mía, mi vida es un tormento sin destino. ¡Qué bonito señores! ¡Salud, salud! Cómo se goza Ronnie, los temas que nos dejó el gran picaflor de los Andes. Canciones que nunca morirán, que siempre quedarán grabados en el corazón de todos los peruanos. Y hoy reviviendo estas canciones en la voz de Anthony Ruiz, el ruiseñor del folclor. Tantos años deleitándonos con su voz. Y hoy, en el cumpleaños de nuestra amiga, vamos a cantar, bailar y gozar. Irvina Canales, ¡Feliz cumpleaños! ¡A la isla gente del rico Agustino! ¡Seguimos señores! ¡Ahora! Barrio Piñonante, plazado de Mayo, ha venido el por su arte, tú bien lo sabes. Barrio Piñonante, plazado de Mayo, ha venido el por su arte, tú bien lo sabes. Lo que me pasa, lo que me sucede, por esa ingrata paisana, que poco merece. Lo que me pasa, lo que me sucede, por esa ingrata paisana, que poco merece. Para Martín Bernalón Aroni y Esperanza Moras, ahí en el cielo, con cariño, Chabelita, Antonio Ruiz, en el cielo. ¡Así, así! Señor cantinero, debajo del puente, táigame dos cervecitas, bien heladita. Señor cantinero, debajo del puente, táigame dos cervecitas, bien heladita. Traigo en mi pecho, un dolor muy grande, que está consumiendo toda, toda mi existencia. ¡Vamos a la vida! 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 ¡Vamos a Así, 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 así se goza Así se baila El gente del Agustino Para la dueña del santo Vamos Lina Canales, feliz cumpleaños ¿Cómo le están pasando? ¿Se están divirtiendo? No, demuéstreme, díganme ¿Se están divirtiendo sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Mami, está caro! Está caro, me dice Limoncito Limón Verde ¿Dónde voy a conseguir 60 soles el kilo, mamita? Así no se puede, ¿ah? Limón amarillo nomás será Ok, vamos a cantar para esos pequeñuelos Que recuerdan estas canciones Haz caso a tu director ahí Pino tarjeta Tarjetita, papá Tarjetita, señora, por favor Depende, pues, ya, tarjeta de ahorros De crédito Acá tengo, de metropolitano tengo yo nomás Eso nomás tienes que decir Ay, 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 pero nos llamas, ¿ah? Vamos a cantar Nos llamas Esa canción que se titula Mi chiquitín Ay, ay, ay Chiquitito precioso Para su chiquitín Oh, mi amor Vamos a bailar, mamita linda Esa hermosa noche En el cumpleaños de la reina del santo Tres zurras por ahí Y aquí Y aquí Y aquí Una más fuerte Y aquí Y esos aplausos Que se escuchen bien fuertes Los aplausos para la homenajeada Lina Canales Ahora, seguidos Dice el Anthony Ruiz Mi chiquitín Pedazo de cielo Mi chiquitín Rayito de luna Mi chiquitín Pedazo de cielo Mi chiquitín Rayito de luna Tiene mi sangre Y lleva mi nombre Dios te bendiga Chiquito chiquitín Tiene mi sangre Y lleva mi nombre Y Dios te bendiga Chiquito chiquitín ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Santa de Ruiz! ¡El Ruiz Señor del Fuerclor! ¡Víselo, víselo! Solo te pido Cuando seas grande Y en mis pasos Mis últimos días Solo te pido Cuando seas grande Y en mis pasos Mis últimos días Como ahora cuido De mi chiquitín ¡Entro los males Contra la pobreza! Contra los males Contra la pobreza Está mi pecho Junto a tu presión ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Guarda, guarda! ¡Con cuidadito! ¡Guarda, guarda! ¡También te ruego Cuando seas grande De corazón Y de mi influencia Corazón Tu mente Trabajo Y de acá A la paz Ahí Ahí está Para ver la presidenta Del club de fan ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Gosa, goza! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! Ahí está Para mi linda gente De Huancayo La linda gente De El Centro Por supuesto Mis amigos El Jau